Quieranme así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, porque dicen que soy un problemático. Quieranme así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, porque dicen que soy un problemático. Dicen que soy un problemático, el que no me dejo a los que no me quieren los quiero, pero bien lejos, quieranme así, problemático, nunca se ha escrito en la del pelo. Nos tropemos la disco, bien lucio, cadena por fuera, blon encendio, de casería, nunca dormio, así calao con los outfits y nunca repetio. Comenta que yo soy un problema, pero llegamos y nos llevamos las nenas, que nos acepten así como somos, siempre bacano, nunca palomo. Yo sigo aquí campeando con respeto, yo soy el que le gana en la jaqueta, siempre he puesto pa' ti, no hace falta nadie más, contigo el perreo le someto. Quieranme así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, porque dicen que soy un problemático. Dicen que soy un problemático, porque llego el club y el reguleo es automático, el swipe está el drástico, ya ni lo practico, un beso errático y te mandamos pa' el giro práctico. Ya está oscura aunque sea de noche, de prenda y diamante un derroche, 14 kilates es el broche de la corredorche, nunca andamos solo, siempre andamos en bonche. Jueveme ya el sistema pa' que algo pase, pa' cambiar de espace, yo sé que tú estás loca porque te cases, tranquila que andamos con los del casa, los disfraces y las máscaras negaces, somos problemáticos pero con clase. Yo sigo aquí campeando con respeto, yo soy el que le gana en la jaqueta, siempre he puesto pa' ti, no hace falta nadie más, contigo el perreo le someto. Quierame así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, porque dicen que soy un problemático. Quierame así, así como soy, problemático, problemático, a romper la disco voy, voy, porque dicen que soy un problemático. Nosotros somos los grandes, Alessi y Fido, junto a Total, Problemáticos sin reversa, nosotros llegamos a ejecutar, nosotros nos practicamos, Santana de Golden Boy, junto a la intelectual Impul, DJ Jai, come on, this is Wild Doss Music. Seguimos dando pasos, el chamaquito de ahora. ¡Champón!